Vámonos con otro tema, pues hablando de accidentes, el día de hoy un accidente que se da en un plantel educativo, dos niños que suben a un tercer piso y por el tragaluz se vinieron hasta abajo. La mañana de este miércoles, cayeron dos niños del tercer piso de la secundaria Instituto Cristiano de las Américas, ubicado entre la calle Digital y 13 de Mayo en el municipio de Guadalupe. Isaí Bustamante Montes, de 10 años de edad, y Óscar Eduardo Padilla Martínez, de 9 años, se encontraban jugando sobre un tragaluz, el cual se quebró y dejó caer a los menores en medio del patio de ingreso de la escuela. Dos niños que aparentemente se cayeron de un colegio cristiano, y al parecer en un segundo o tercer piso, así que cayeron sobre una, este, sobre un, un, una, este, travesaños de, ¿cómo se llama?, de plástico. Ahorita están recaudando datos. Sí, están estabilizados. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para trasladar de inmediato a los pequeños al Hospital Oca. Los menores sufrieron lesiones que son valoradas por el personal médico. Con imágenes de Alfredo González y Sergio Mireles, Alice Vera, Noticieros Televisa.